Here we go, here we go, and yes, we are live now. Okay, everybody. Hello, everybody. Hello, hello, hello. We are live. Yes, hello, everybody. Good afternoon. Good morning. Si estás en el otro lado del charco, buenos días a todos. Y bienvenidos a la clase de inglés de hoy. Espero que llevéis libreta, bolígrafo. Y si es por la mañana un café ya por lo menos en el cuerpo, para que no te duermas. No, no solo para eso. Cafeína muy bueno para aumentar un poco la atención y estar más atento en la clase. Así que, bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir, no. Vamos a, ya la semana pasada nosotros lo que hicimos fue terminar la, la, lo que es la, estoy viendo, estoy en directo. Sí, funcionando. La tabla fonética. Lo terminamos ya la última fila de abajo. Pero yo en mis clases nunca termino la tabla fonética porque nunca puedo decirle a un alumno, oye, recítame todos los símbolos y que lo hagan así perfectamente. Así que para mí siempre hay que ir repasando esa tabla desde principio hasta final. Siempre en mis clases vamos de principio a final, principio a final. Así que ya terminamos las consonantes. Vamos a volver ahora hoy a ver los monoptongos, la parte de las vocales. Entonces, siempre con una perspectiva distinta a las primeras clases para que puedas ir cogiendo un poco la idea de intentar sobre todo a ver cómo vas progresando. Si me estás siguiendo en estos directos y si puedes sobre todo reproducir estos sonidos antes que yo. Voy a poner un poco de énfasis hoy en lo que son los sonidos largos y cortos y lo que yo llamo yo solamente la elasticidad del inglés porque nosotros a veces tiramos los sonidos y luego los hacemos más cortas. Entonces eso no existe en castellano. Todos son casi iguales, ¿no? Las vocales siempre son iguales. Así que vamos a ver eso. Estoy atento al chat y si luego estás viendo esto en diferido, pues lo puedes escuchar también como modo de podcast que siempre lo subo al canal de YouTube como podcast también o en directo, está claro, en directo diferido. Así que voy a donde estamos nosotros. Vamos a ver la tabla un segundo que me encanta siempre arrancar desde aquí. Estamos aquí. Terminando la carrera de Tete, Isabela. Madre mía, qué miedo da esa carrera. Vale, vamos para abajo. Me pongo la esquina y ya estamos viendo la tabla fonética. La base de la fonética inglesa, lo que tienes que aprender para saber. Hola, Mabel, Rosalía, muy buenas tardes. La base de la fonética inglesa está aquí en esta tabla. 44 sonidos y 12 de los cuales son los sonidos de las vocales que nosotros hacemos en inglés. Y esos sonidos pueden ser largos y cortos. Así que vamos a ir a la zona aquí abajo. Tengo que pedir perdón porque siempre los miércoles, jueves, siempre subo algún contenido en la comunidad para recordar a todo mundo, para que me hagan preguntas. Y hoy, esta semana se me olvidó. Entonces he subido hoy que no hay preguntas de la audiencia. Así que si hay alguien que quiere que le resuelva alguna duda, lo pueden ir dejando en el chat y yo al final de la clase pues lo resolvemos. Ok, volvemos aquí. Entonces, estos se llaman los monoptongos. Mono de uno. Entonces, eso significa que es un sonido. Pero ese sonido puede ser largo o corto. Y eso es lo que vamos a intentar, sobre todo hoy, es diferenciar esos sonidos y empezar a sentir el inglés desde la perspectiva, desde tu perspectiva, de decir, ahora largo, ahora corto. Así que siempre cuando estamos viendo este gráfico que es muy geométrico, muy cuadrado, pero en realidad corresponde a donde nosotros ponemos la lengua dentro de la boca para pronunciar estos sonidos. Es decir, aquí, si yo me imagino que mis dientes superiores están aquí y esto es mi paladar y luego baja aquí, la garganta está aquí abajo y aquí están mis dientes inferiores. Pues este gráfico lo que representa es la posición de la lengua dentro de la boca más o menos sería aquí. Es decir, que si yo quiero la I larga, yo pongo la lengua alta, en la zona alta de la boca, quiere decir que la mandíbula va a subir y voy a tener la boca muy poco abierta para producir este sonido. Y esto sería justo detrás de los dientes de arriba, realmente en el mismo sitio que la I en castellano y con los labios tensados. A diferencia de que estos dos puntos significa que es un sonido largo. Yo, a mí me gusta llamarle el sonido de las vocales de un segundo. Es decir, un segundo parece poco, pero realmente uno, dos, tres. Esos son segundos. Eso es bastante tiempo. Entonces, esta I aquí es I, I. Y entonces, lo que tenemos que intentar entrenar es hacer un sonido, alargar ese sonido y no mover la boca mientras que estamos diciendo ese sonido. Porque si movemos la boca, distorsiamos el sonido. Tengo una mosca en la salo hoy. Y, vale. Entonces, esto corresponde a la E en el abecedario. La E es A, B, C, D, I. La E se pronuncia igual que esta I que tenemos ahí arriba. Y eso es muy importante porque muchas veces en inglés sabemos pronunciar las palabras. Ahora voy a quitar este gráfico de aquí. Sabemos pronunciar estas palabras para que... Aquí, haciendo relación con las letras del abecedario, que es la I aquí. Aquí, entonces, por ejemplo, si yo cojo esta palabra, estos, aquí, pues esto, una E, al final, nunca se pronuncia. Así que me puedo olvidar de O. Pero esta E aquí está justo delante de una consonante y después de la consonante está la E. Y esto lo llamamos la E mágica cuando sucede esta combinación. Así que esta E mágica hace que cualquier vocal que esté aquí se pronuncia como en el abecedario. Y yo ya sé que el abecedario es así. Así que esta palabra yo sé que tiene que ser la TH, es este símbolo de aquí, con voz, porque esto es una palabra gramática, o sea, activa la voz. Z, Z. Luego pongo esto aquí y la S al final, después de vocal, es Z. These. Es una S con voz. These. Eso es un ejemplo de cuando yo voy a emplear la I larga cuando hace la E, cuando yo pronuncio la E como en el abecedario. Así que súper importante, entonces, hacer these, these. Otro ejemplo puede ser cuando yo tengo una combinación de vocales, que es otro tipo de sílaba. Así. Tengo dos vocales juntos. Entonces, a ver, Delfina, los 29 dólares, no entiendo exactamente qué son 29 dólares, a qué se refiere con eso. La punta de la lengua lo dejo siempre abajo. No, Juan, tenemos que siempre llevar dependiendo. Si lo dejamos abajo, estamos haciendo este de aquí, la A. Entonces, arriba está la I. Esto se llaman las vocales cerradas, con la boca casi cerrada. Aquí la boca relajada, abierta, y aquí extendemos la mandíbula hacia abajo. Entonces, esto lo llamamos equipo de vocales. Hay dos vocales juntos. Entonces, la E, cuando nosotros tenemos el equipo de vocales, pronunciamos la primera vocal como sale en el abecedario. Entonces, ya sabemos que esto es I, I, y sonrimos. Mi, ¿no? Entonces, aquí esto es meat, esta palabra, que es carne. Yo no pronuncio la A, sino solo este. Y luego, otro tipo de vocal, de sílaba, perdona, es lo que llamamos la sílaba abierta. Si yo pongo esta palabra, que sería pasado de verbo conocer, met, met, siempre cuando cierro la vocal con consonante, la vocal es corta. En este caso, la E, met. Ahora, si yo quito la consonante y lo dejo así, esto se llama una sílaba abierta. La sílaba abierta, lo que tenemos que hacer es pronunciar la vocal como en el abecedario. Así que, otra vez, I, I. Así que estamos viendo que la E aparece muchas veces en diferentes tipos de sílabas y tenemos que pronunciarlo así, mi, ¿vale? De momento estamos trabajando con la I larga, que es parecido al castellano. Simplemente alargamos más el tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer es bajar aquí. Digo bajar porque, en realidad, si mi lengua está aquí, para esta I, lo que voy a hacer es bajar la lengua y retraer la lengua. Es decir, esta palabra, por ejemplo, aquí, no es I con la lengua tensa ahí delante y luego lo que hago es, lo hago más corto, it, it, que es lo que yo escucho la mayoría de las veces, normal, porque en castellano se hace esto, it. No es eso, sino, yo voy a relajar los labios, voy a relajar más la lengua y voy a hacer I, I, I. La lengua la tengo muy relajada. No es a, a, que es la schwa, I, I. Un poquito tensada la lengua y un poquito elevada. I me hace esta I, que es súper importante porque es muy común. Todo lo que sea una I dentro de una sílaba cerrada, como aquí, es la I corta. Bi, bin, bin. O la palabra esta que es súper común, que sea el pronombre impersonal, it, it. Entonces, es muy importante saber la I larga, I, labios tensados, I corta, relajo, I, 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 feliz, I, triste, I. Ok. Alright, entonces, I corta, muy importante. ¿Cómo identificamos la I corta? Pues cuando nosotros nos encontramos con palabras donde, por ejemplo, este aquí, pequeño, yo tengo aquí, de hecho, tengo una doble T, que se divide la sílaba así, pues yo sé que esto es una sílaba cerrada, así que tiene que ser la I corta. No va a ser la I de la vecindadio, que sería I, que sería la I. Ahora veremos eso. Entonces, esto es lit, little, little. Y acá estamos con esto. Siempre cuando nosotros encontramos con la combinación de consonante más L más E al final de una palabra, lo que tenemos que hacer siempre es poner consonante schwa L, L oscura. Entonces, li, esto es la consonante, ¿no? Aquí, li, 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 li. ¿Por qué hacemos eso? Porque son dos sílabas, li, 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 entre la última consonante y la L, metemos una schwa. Entonces, little o castillo. La T no se pronuncia, pero es casa. Castle, bicycle, table, table. Y así. Eso es otro tipo de sílaba, consonante más L-E. Bien, voy a ir a vale, la L oscura, sí. Vamos a explicarlo un momento. Cuando tenemos una L delante de una vocada, como aquí, de una sílaba, a principio de sílaba, es lo que llamamos the clear L, la L clara. Y eso significa que es una L igual que en castellano, en la zona alveolar, donde está la T. Tocamos la lengua ahí arriba, dejamos el sonido salir por los lados, porque es lo que llamamos una consonante lateral. La, 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 ¿no? Long. Eso no es problema. Ahora, cuando nosotros tenemos la L después de la vocada, ya cal, como en castellano, cal, ¿no? Imagínate que yo digo gramaticao, que es lo que se hace en castellano. Nosotros no hacemos eso. Consonante, vocal más L, la L se convierte en, vamos a hacer esa palabra que era llamar, así. Parece una espada, aunque no aparece en la tabla, es lo que llamamos un halófono. Es una variante de la propia L que va después de las L. Entonces, después de las vocales, simplemente tienes que subir la lengua más en la boca, adelantarla más, tocar los dientes de arriba, porque la, la, estoy tocando en la encía. Ahora, ahora, o, 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 y ahora, y ahora, estoy, tengo, tengo la lengua pegada a los dientes superiores y los lados, también los estoy subiendo más atrás, la lengua, y dejo un pequeño hueco. O, cool, 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 o, o, o. Ahí está. Eso es la L oscura, que es muy distinta a la L clara. Bueno, algo distinto. Ok. Nada, Marta, es un placer tenerte aquí. Ok. Entonces, vamos aquí con la U larga, ¿vale? Ahora vuelvo a este. Prefiero que vamos a este primero. Aquí la lengua está atrás y alta. Y cuando llegamos siempre a esta zona de la, de la, de las monoptongos, en este caso, los labios salen fuera. Aquí los labios están tensados, aquí los labios empiezan a salir. Cuando la lengua vaya hacia atrás, va hacia atrás, los labios salen, y viceversa. Así que, saco los labios, así, u, 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 para hacer este sonido, u. Entonces, deberías notar que la lengua está un poco curvada y atrás y alta. Eso es la U larga. De un sonido, u. Entonces, no es food, food. Eso no es. Es food, food. Y, además, como esta palabra en concreto termina con una D, la D es sonora, con voz, eso significa, Alessandro, hola, Reino Unido, ¿en qué parte estás? Como eso es, yo soy británico, por si no lo sabe todo el mundo, soy inglés de Inglaterra. Ok. Como esto es una consonante sonora, eso hace que esto es muy largo, este sonido. Entonces, esto es u, pero yo pongo la D, food. Food. Súper larguísimo, ¿no? Si yo pusiera, por ejemplo, vamos a coger otro, por ejemplo, que no va así, que no funciona con esto. Bueno, por ejemplo, la palabra ruta, aquí, que es fonéticamente, sería así, por la E no se pronuncia, sería root, root. La D, como es sorda, aunque esto es u, u, pero no es u, se representa con el mismo símbolo, pero al ser sorda, la D, es más corta, root, root. Food, food. Ese concepto se llama pre-fortis clipping, es decir, acortamos cuando lleva una consonante sin voz al final. Liverpool, Alessandro, wow, estás en de los dos sitios más difíciles, diría yo, para aprender inglés. Estás con los scousers. All right, mate. Mi acento de scouse, ¿no? Where are you going, mate? I don't know. I'm going down the shops. I don't know. No sé si mi acento de scouse. Yeah, Liverpool, vale, depende. Bueno, hay un acento ahí que se llama scouse, que no es nada fácil entender ese acento. Así que, bueno, depende, depende porque hay quien tiene más acento o menos acento. Pero bueno, te deseo suerte, porque a mí me cuesta a veces. Ok, u. Bien, entonces, u, sabemos, labios fuera y lengua alta. Lo que vamos a hacer es relajar la lengua y adelantarla un poco para coger la u, u. ¿Sí? Esto es la i, i, u, u, u. Parece un gorila. Muy, muy relajado ya con esto. Súper importante. ¿Quién lo entiende, el escocés? Sí, el escocés también es complicado. Pero bueno, u, aquí. Labios un poco fuera, lengua más bajo. U, como en la palabra aquí, que es un poco más largo porque lleva la de al final. Good, good, good. Entonces, muy importante, si nosotros hacemos, por ejemplo, esta palabra mirar, look, look. De hecho, las personas de Liverpool, mi acento es neutro. Yo soy de Inglaterra, pero dentro de Inglaterra hay un montón de acentos. Y yo soy del sureste de Inglaterra, del condado de Kent, pero el acento que yo tengo corresponde exactamente a lo que tú encuentras en el diccionario fonéticamente cuando pones u, ka. Ese soy yo. Es como el standard British English. No quiero decir que es mejor que ningún otro acento. Simplemente es el standard, el más conocido, ¿no? Entonces, es el que se utiliza en la tabla fonética, lo que se representa en los diccionarios. Así que, ya. Eliet, hola. Muy buenas. Entonces, eso es mi acento. Y catalán, dice que gotas de catalán. No debe, José. Estoy en el sureste de España. Estoy en Murcia. Las gotas de ya me están cayendo. Nos ha llegado el verano un día. Ok, entonces, esto aquí relajamos. Look, look. Y corto, como en castellano. Yo no digo corto porque, no lo digo porque es como en castellano. It, it, good, good. Son cortitos. Donde hay que prestar atención es alargar. Food, food. Porque tú no te sientes cómodo haciendo eso en castellano. Ok, alright. Vamos aquí con esta zona media aquí. Voy a saltar la e porque la e es igual que en castellano. Bed, bed, aquí. Y vamos aquí a los dos reyes de la mesa, que es la schwa corta. Y vamos a decir, este es el rey y esta es la reina. Vamos a decir eso, ¿vale? Para mí, siendo inglés británico, de standard British English, R es después de vocales, nunca las pronunciamos. Si yo fuera estadounidense, yo esa R la pronunciaría. Entonces, esa palabra, vamos a ponerlo fonéticamente para que podáis ver lo que sucede. Empezamos con la true T, la T al principio, que es la que va al principio de sílabas. Y la E, A, como hemos dicho antes, pronunciamos las... Del equipo de vocales pronunciamos la primera como el escenario. Así que... I, T, T. Después tengo la CH, que es... Son las... El fonema este, que es la CH, CH, que se llama africada. Empieza por T, y termina por SH. CH, CH. Y luego, para mí, terminamos con schwa. T-CHA. T-CHA. En el diccionario vais a encontrar una mini R ahí arriba, que sería para los acentos róticos. R-T-CHA significa que los... Que se pronuncia la R después de la vocal. Como en Estados Unidos, o puede ser irlandés. Entonces, yo digo T-CHA. En un estadounidense diría T-CHA-R. T-CHA-R. Simplemente dobla la punta de la lengua y tirarlo un poco para atrás. OK. T-CHA. Entonces, la schwa, esta idea aquí, es un sonido corto y no acentuado. Y eso es muy importante. T-CHA. Aquí no es T-CHA. No. T-CHA. Dejo la palabra morir. Nunca acentuamos la schwa. De hecho, tengo unas tazas ahí que se meten en YouTube que ponen... Quiero ser como... O un cojín, no sé. Quiero ser como la schwa. It's never stressed. La frase pone... It's never stressed. Porque en inglés, estresarse y acentuar es la misma palabra. Entonces, nunca se estresa. Quiero ser como la schwa. Nunca se estresa. Nunca se acentúa. Es un juego de palabras. Entonces, eso es muy importante. Como nunca se acentúa, hay palabras como esta, que tú no puedes dejar esa palabra sola y pronunciarla sin juntar la siguiente palabra, como si fuera una sílaba de la siguiente. Entonces, si yo digo el coche, aquí, pues esta palabra que es una schwa, no puede ser the car, porque si lo digo separado, yo tengo que acentuarlo. No puedo no acentuar algo si está sola. Entonces, cuando acentuamos, ponemos más énfasis en una sílaba. Entonces, aquí haríamos, fonéticamente sería así. Pongo la R aquí. Entonces, esto sería the car. Aquí está la fuerza. Debería poner mi stress. En inglés, ponemos la acentuación. No es una tilde. Es como un, se llama stress, la stress mark. Es como vertical y va delante de la sílaba que acentuamos. Entonces, the car, the car o the car. Pero yo no voy a decir la R. Entonces, esta schwa, aquí, hay que decirlo lo más rápido posible. The car, the car. Y, ¿qué tengo que hacer yo para hacerlo lo más rápido posible? Pues, curiosamente, la schwa es el sonido más común en la lengua inglesa porque es la más fácil para pronunciar. No tienes que hacer nada. Solamente tienes que relajar todo y hacer a, a, a. Como no hay que hacer nada, es más fácil y más rápido de pronunciar que ninguno. Entonces, yo simplemente, si hago la TH, the. Ya estoy diciendo esta palabra, aunque no quiero hacerlo. Porque al poner la lengua fuera de la boca y meterla dentro, la lengua descansa en su, en su zona más relajada que donde está la schwa, que es en zona neutro. The, the. Así que, the car, the car. Así que la schwa no la acentúa nunca. Es muy importante ese sonido más común en inglés, en cualquier acento que tenga. No se acentúa. Así que, las sílabas dentro de las palabras, las que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, nunca me vienen los ejemplos cuando estoy en directo para pensarlo. Pero bueno, aquí, por ejemplo, taiga. Bueno, sabemos que esto es, esto es una sílaba abierta. Sílaba abierta. Normalmente, la i, puede ser que sea i corta o la i del abecedario, ai. Pero la que no se acentúa, lo normal es que sea una schwa. O sea, que tú puedes tener una palabra, tener una palabra con tres, cuatro sílabas, y puede tener dos schwas, una i y una sílaba acentuada, si tienen cuatro, por ejemplo. Como puede ser, por ejemplo, vamos a coger, no sé si me coincide esta. No, vamos a coger esta. Educación, por ejemplo. No, esa no es buena. No, television. Vamos a volver. Television. Te, te, le, vi, jen. No, vale, este es mal ejemplo. No me viene un ejemplo con esto. Te, le, vision. Bueno, television. Lo tenemos aquí. Te, le, vi, jen. Te. Esto es una e. Y aquí. Te, le, vi, jen. Television. Television. También se dice la tele, que es más rápido. La tele. Pero bueno, television. Ahí tenemos dos schwas, una e y una i. Acentuamos aquí esta i, que normalmente la sílaba que acentuamos, porque la schen, aquí al final, es sílaba cerrada. La n cierra la bocal. Y tenemos la sílaba abierta aquí, la v con la i, que normalmente sería a i, como necesitario. Pero la i es, hay que echarle de comida aparte, en ese sentido, porque a veces la i no hacemos eso. Y eso es uno de los ejemplos. Así que, bien. Entonces, tenemos la, a ver qué hay en el chat. Un momento. Claro, hay que aprenderla. Vale, algunos hacen mensaje con cha, con la ya sonora. ¿Cuál es correcta? Mensaje con la cha y otros con la ya. No, es con cha. O sea, en inglés la ya no existe. La ch es esto. Cha. Cha. Y, ya, siempre es así. O la, y luego la, hay otro, esto tiene otro símbolo, que es así. Esto es sin voz, cha, cha. Y esto es con voz, ja, ja. Entonces, cuando empezamos una palabra con una j, por ejemplo, es con este, job, job. Pero puede ser sorda o sonora. Ok. Yeah. Smash the like button. Gracias, José. Nunca lo digo, ¿eh? Sin perdida. Si ahora mismo son 190 personas aquí, por favor, si estás sacando valor de esta clase, dale a like. Ahí lo tienes ahí, el dedo que va hacia arriba. Estaría yo muy agradecido. Dicen que ayuda con el algoritmo y cosas así, yo no sé. Pero bueno. Ok. Entonces, hemos visto al rey, que es la schwa corta. Su pareja, que es la schwa larga, que aquí vemos, que tenemos los dos puntitos. Aunque no es este símbolo, cambia, pero es exactamente igual. Y esto es súper, súper importante. Porque la schwa larga la vamos a encontrar con lo que llamamos vocales controladas por R's. Entonces, una vocal puede estar, podemos tener a R aquí y R, UR o O R. Nosotros podemos encontrar cualquiera de las... No, ahí he repetido uno. Tanto la E R. Ok. Podemos encontrar cualquiera de las cinco vocales, evidentemente, con una R después. Entonces, estos se llaman vocales controladas por R's. Entonces, normalmente, cuando nosotros vemos una O R, sabemos que esto es la O larga. Este de aquí. O, como la palabra puerta. Door. O deporte. Sport. Cuando vemos una A R, sabemos que esto es la A larga. Este de aquí abajo. Como en coche. Car. O granja. Farm. ¿No? Y luego nos quedan tres aquí. Estos tres van a la schwa larga. O sea, tú fíjate lo importante que es eso. Como, por ejemplo, pájaro. Bird. Girar, que es así. Turn. Su de ella. Her. Incluso E A R. También va a la schwa larga. Por ejemplo, temprano. Early. Early. Ok. Entonces, muy, muy importante la schwa larga. Y eso es como aparece. I R U R E R E A R. Esos son sus formatos. O incluso la W. No sé por qué, pero siempre nos... La O R dijimos que era O. Pero si nosotros ponemos una W delante, nos cambia, en lugar de ese O, se convierte en la schwa larga. A. W. Entonces, colocamos una K. Tenemos trabajar. Work. Colocamos una D. Tenemos palabra. Word. Colocamos una S. La E no se pronuncia. Y tenemos peor. W. Ponemos una T. Tenemos worst. Ponemos una M. Y tenemos gusano. Por si quieres esa palabra. Si eres biólogo. Worm. Entonces, la O delante nos cambia siempre la fonética de las vocales. Con las R. Así que, bien. Vamos con A. La O larga. Estamos aquí. Y cuando llegamos aquí, lo que vamos a hacer es sacar los... Message. Vale. Ok. ¿Querías la fonética de la palabra message? Vale. Perdón. No lo había entendido. La pregunta. Vale. Entonces, message. Correcto. Eso es mensaje. Message. Nosotros lo acentuamos aquí al principio. Message. Y es así. Message. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos al final de palabras sonidos, sonoros, que estamos hablando de esta palabra, mensaje. En inglés no lleva N. Muchas veces escucho una N, ¿no? Como en castellano. Message. Esto. J. 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 Esto es con voz. Pero como cae al final, lo que hago es desonorizo esa palabra. Y es... Y cuando desonorizo, en realidad, estoy haciendo la CH. H, que es este de aquí. Message. Message. Así. Así que, vale. All right. Vamos por aquí. Sonido largo. Otro más. Labios muy redondeados si quieres el acento británico. Entonces, esto es O. O. Lengua muy atrás. O. O. Esto es... Yo me gusta decirle a los alumnos que este símbolo, que como es redondeado, pues te acuerdas así, hacen los labios. O. O. Entonces, si yo digo, por ejemplo, esta palabra, O más R, la E no se pronuncia aquí. More. More. Si yo quiero el acento más estadounidense, pues redondeo menos los labios. More. More. O, por ejemplo, door. Bueno, estoy aquí. Door. No hay otro ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. Una de las diferencias. Dos diferencias importantes del acento estadounidense, que es rótico. Es decir, pronuncian las R después de las vocales. Eso es lo primero. Teacher. Teacher. Yo digo teacher. Cha. Otro es las dos Os de los monotongos. Se redondean menos los labios. Ahora veremos este. Y hay algunos más también, que los voy a ponerlos. A lo mejor en la siguiente clase los vemos todos. Hay cinco diferencias. Vale. Bajamos aquí. Entonces, esta es la zona media con la boca relajada. O. Aquí ahora voy a abrir conscientemente la mandíbula. La voy a bajar para poder alcanzar estas vocales aquí abajo. Entonces, sustantivo imagen. Vale. Ok. Me está preguntando aquí. Fonético o verbo imaginar en inglés, which is to imagine. I. Me. Oops. Imagine all the people. Imagine. 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 Vale. Aquí. Imagine. Eso es imaginar. Y luego, imagen es con acentuación aquí. Y otra I aquí y así. Esto es una imagen. Image. Image. Es una palabra que corrijo mucho. No es que sea, no es que sale mucho en las clases, pero lo normal es que se pronuncia mal. Image. Image. Esto es imagen. Imagine. Imagine. Imagine all the people. No, John Lennon. Image. Image. Vale. Ahí lo tienes. Ok. Bajamos aquí, entonces, a esta zona. Adelantamos la lengua. Abrimos mucho. Fíjate que esto es como dos símbolos pegados así. Entonces, este es el más largo de los cortos. No es tan i, u, e, u, sino a, a. Es muy sutil, pero es un poquito más largo que los otros. A. Entonces, si yo hago esta palabra aquí, gato, como la C no existe, ponemos ca y hacemos cat. Cat. Ahora bien, como esto es un poco más largo que las otras, tienes que abrir mucho y adelantar la lengua. A, 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 cat. Si yo hago, por ejemplo, esta palabra triste, que lleva el mismo sonido por dentro porque estos son sílabas cerradas. Entonces, sílabas cerradas, hacemos la A corta, que es esta. Y yo tengo una D aquí. Y la D alarga el sonido anterior. Así que lo que voy a hacer es, fonéticamente es así, pero esto es mucho más largo. Sad. Sad. Se ve, ¿no? Sí. Sad. Muy importante esa diferencia. Cuando la consonante es con voz, alargamos. Cuando es sin voz, lo dejas corta. Cat. Sad. Aquí es donde tienes que prestar atención. Sad. De hecho, este fonema, cuando lleva un sonido sonoro después, es tan largo como eat. Eat. Sad. No dice sad o man. Efectivamente, Jessica, exactamente. Esa es otra palabra que es exactamente igual. Hombre. Así. Que esto es una de las diferencias entre, otra de las diferencias entre acento estadounidense y yo digo man, man, pero estadounidense, cuando tienen este fonema delante de los nasales, lo que hacen es, como lo convierten esto un poco en un diptongo, man, man, man. Si yo fuera de Nueva York, New York, diría man, hey man, hey man, hey man, pero yo digo hey man. Ok. Bien, entonces, a, cerramos un poco porque lo que vamos a hacer es el mismo giro que hicimos de aquí hasta aquí, vamos a hacer de aquí hasta aquí. Vale, vamos a cerrar un poquito la boca para coger este símbolo y retraemos un poco la lengua. A, 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 ahí es donde estamos aquí. Entonces, para esta palabra, por ejemplo, como es una sílaba cerrada, la P, cierra la boca, up, es la corta, la U corta. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, vamos a decir, ya lo sé, un fusible, no me viene otra palabra. La E mágica hace que la U se pronuncia como en el abecedario, que sería U, U. Pero esta, después de las fricativas, la F y la V, lleva la YA. Fuse. Ya tengo la mosca en el micrófono. No sé si se oye. Ahí está. Fuse. Fuse. Ya me voy aquí. U. La larga. Ok. Vamos hacia atrás y voy con la A larga, aquí que le hemos comentado antes. Esto lo vamos a encontrar normalmente cuando tenemos la A más la R, lo vamos a encontrar. Pero también la encuentras en palabras como padre, aquí. Esta A no es fa, porque es una sílaba cerrada aquí, dividimos por las dos consonantes. Pero no es father, ¿no? Es con la A, fa, father, father, father. Acentuamos aquí, schwa, al final, father. Y una mini-R si quieres estadounidense. Father, father. Yeah. Y con men, la transcripción de men es así, tal cual. Ya, todo se queda grabado. Esto es en directo y luego se queda subido al canal, tanto en directos como en formato de podcast, que puedes escucharlo así también. Ok. Entonces, A, alargamos ese sonido. Father, father, father. Estoy exagerando un poquito, pero yo doy por hecho que habléis inglés no súper, súper rápido ahora mismo. Entonces, father. Exageramos esto al principio. Esto siempre lo comparo con tocar la guitarra. Primero, al principio, las escalas son un poco difíciles, pero cada vez, ya cada vez lo haces más rápido. Pero hay que empezar despacio. Part. Gracias, Bella. También esa palabra es una que podemos utilizar. Part. ¿No? Para esto. O la granja. Farm. Farm. Y si quieres meter estas R's, part, part, farm, farm. Ok. Y terminamos aquí con la O corta. No es problemática. O, O. Aquí siempre labios fuera. O, O. Sonido, labios así, un poco hacia afuera. Beso de chimpancé. O, O. Y sílaba cerrada. La O siempre será corta. On. On. Aunque la N es con voz. Así que alargamos un poco. On. Pero si yo dijera, por ejemplo, esto. Parte alta de algo. Top. Top. Súper corta, súper rápida. Top. Top. Bien. Entonces, el takeaway. Lo que tienes que aprender de esta lección, sobre todo, es... Alargamos. I, U, A, O, A. Y luego acortamos. I, U, E, A. A, A, O. Muchísimo más corto. O sea, como tres veces la diferencia entre uno y el otro. Eso es el takeaway. Eso es lo que te tienes que llevar. Empezar a practicar esos sonidos. Voy a poner aquí en el chat un sitio secreto, mi página web, donde podéis practicar todos estos sonidos. Gratis, por supuesto, no tienes que registrarte ni nada de eso. Pinches ahí y eso te lleva. No, ahora mismo, porque entonces vas a salir de este. Guárdate el enlace. Y porque no lo puedes encontrar en la página web, no hay ninguna forma de llegar ahí. Tienes que entrar directamente por la URL. Y en esa... Entonces te sale la tabla. Y soy yo. He grabado mi voz para todos los fonemas. Y una palabra de ejemplo le vas dando. Solamente hay un error al final de la tabla que la W y la J, la Y, ese mismo sonido. No sé lo que ha pasado ahí. Pero bueno. Ok. Bien. Vamos a ir a la siguiente parte de la clase. Que la semana pasada nosotros vimos el presente. Y me gustó tanto. Vimos el presente con la fonética. Y me gustó mucho. Me gusta decir, porque tú para aprender inglés, tú tienes que aprender vocabulario, adquisición de vocabulario continuo, por supuesto. Si no sabes las palabras que te están diciendo o no sabes para expresarte, estás perdido. Así que tenemos que saber palabras. Esas palabras tenemos que saber la fonética. No solamente de cómo pronuncian las palabras, sino cuando esas palabras están en conversación, que están todos sujetos a cambio, que ese es el gran problema, cómo cambian todas esas cosas. Así que tengo que aprender fonética, las reglas fonéticas. Y yo tengo que saber cómo colocar esas palabras en estructuras, que llamamos gramática. Entonces, una de las cosas que yo... No, sí, no se lo digas a nadie. Es secreto, pero no se lo diga a nadie. Entonces, further es con la... O sea, father... Vamos a ver esto un momento. Vale. Esto significa más lejos, aunque hay otra forma de hacerlo, que es con la U, que es más común. Entonces, esto es la A y esto es la U. Father. Más lejos. Ok. Entonces, como tienes que aprender tres cosas, pues me gusta que aprendes dos a la vez. Y de hecho, el vídeo que sale mañana en YouTube es de eso. Es para aprender, para matar dos pájaros de un tiro. De hecho, digo eso en el vídeo. Ya lo veréis mañana. Entonces, vamos a ver el pasado, que creo que a lo mejor puedo arrojar algo de luz, aunque tienes un poco de nivel intermedio. Si eres principiante, te va a venir muy bien. Y vamos a ver la fonética al mismo tiempo. Y esa es la parte muy, muy importante. Further es con la schwa larga. Siempre y cuando tú ves un abocado con una R, si esa parte está acentuada, que normalmente lo está, es con una de las vocales largas. Ok. All right. Bueno, voy a dejar aquí en el chat. Si alguien quiere profundizar en todo lo que estoy diciendo, ahí tenéis mi curso premium de fonética con todos los vídeos, interactivos, audios, ejercicios, evaluaciones. Ahí lo tenéis, el pro speech. Bien, entonces, el pasado. Y si estás sacando valor de eso, por favor, dale a like ahí abajo, que me ayuda a difundir toda esta información a más personas, que realmente hay una carencia de todo lo que yo estoy diciendo dentro del aprendizaje del inglés, porque se aprende solo dos. De los tres pilares que te he dicho, normalmente se aprende dos, que es vocabulario y gramática. Y se practica listening and speaking, y se dice, no, es que Wednesday se dice así, Wednesday, Wednesday. Vale, ok. Pero, espérate, ¿por qué se dice así? Entonces, si tú puedes armarte con herramientas fonéticas, te va a ayudar muchísimo en la vida, y vas a poder aprender un poco más como un niño, aprender el idioma. Así que, vamos con el pasado, ¿vale? El pasado en inglés, evidentemente, es para hablar de cosas en pasado. Podemos utilizar diferentes tiempos verbales para hablar del pasado, pero vamos a ver nosotros, porque no nos va a dar tiempo ver más, el pasado simple. A mí me gusta siempre reflejar esto en forma gráfica. Vamos a ver una línea más recta, aquí. El X es el presente, y nosotros queremos hablar de algo en el pasado. Y esto es la línea del tiempo, aquí. Puedes ver que de lo que vamos a hablar, aquí, no está conectado, aquí, al presente, porque hay otro tipo de pasado que está siempre vinculado con el presente. Nosotros vamos a hablar de un pasado en un tiempo. Esto es el tiempo, aquí. El tiempo está terminado. ¿Qué palabras yo utilizo para decir un tiempo terminado? Pues, ayer, eso ha terminado. La semana pasada, hace tres horas, todos esos son tiempos terminados. El mes pasado no están vinculados con ahora. Ahora, si yo digo hoy, ese tiempo no ha terminado. Si yo digo esta semana, no ha terminado. Eso es otra forma de hablar en pasado. Nosotros, entonces está guardado, no tienes que guardarlo, está todo en mi canal de YouTube. Solo tienes que ir a directos y están todos ahí. Entonces, vamos a hablar de ese tiempo. Así que, palabras que nosotros vamos a utilizar para este tiempo van a ser esas cosas. El yesterday, muy común. Otra canción, sale ahí. Ago, hace. La palabra last, A más S. A más S, la A se hace larga. Last, last week, no la semana pasada, etc. Ok, entonces, eso es el tiempo que vamos a hablar. Me gustaría saber en el chat si los que estáis presentes estáis familiarizados con el pasado simple. Y yo diría que es probablemente el más difícil esta parte, lo que vamos a ver, o por lo menos esta mitad de todos los tiempos, donde yo más corrijo a los alumnos. Porque el inglés tiene una peculiaridad que no debe ser así, pero es así, desafortunadamente. Entonces, si yo digo, I play football, nosotros vimos la semana pasada que esto es un presente simple. No mucho, ya no existe. Vale, ok. I play football. Dani dice que sí. Ok, I play football es yo juego al fútbol. Solo tienen 49 likes y hay 196 personas en la sala. Venga. Gracias, Artem. Ok, sí. A veces yo con el móvil, incluso si está tan bien con el móvil, es que no lo encuentras tan fácilmente. Bueno, es un dedo hacia arriba. Le das así y entonces eso ya ayuda a que más personas puedan ver este vídeo. I play football. Esto es presente simple. Dicen yep, sí, no, sí, edit, sí. Vale, ok. Bien, entonces, play está en presente simple. El tiempo verbal del presente simple es porque esto es una acción habitual. I play football. ¿Cuándo? Todas las semanas, every week. O es un estado fijo. Yo vivo en España. Eso no cambia. O es algo del futuro. El tren sale a las seis. Entonces, eso es el presente. Nosotros ahora vamos a poner el verbo en pasado y voy a empezar con lo que nosotros llamamos verbos regulares. Jessica, 191. ¡Wow! Muchas gracias, muchas gracias. 204. Anda, eso sí que ya es... Sí, hay 205 en la sala. Ok, gracias. Entonces, esto es lo que llamamos un verbo regular. Al mirar un verbo, tú no puedes determinar si es un verbo regular o irregular. Lo siento, te compadezco. Tienes que simplemente aprender cuáles son regulares e irregulares. Hay muchos que son... Sí, Isa. Y sí, los triptongos. Te lo pongo en el siguiente... La semana que viene. Porque hemos visto los monotongos, los diptongos. La semana que viene a lo mejor vemos algo de diptongos. Y meto también los triptongos. Está en mi podcast, efectivamente. Hay un podcast por ahí mío. Se llama 5 minutos de inglés con Marcus. Que también está muy bien. Que son pequeños episodios de todo lo que voy hablando. Entonces, I played. Añadimos "-ed", al verbo, para convertir esta palabra en el pasado. O sea, yo jugué antes... Yo juego. Ahora es yo jugué. Jugué en pasado. Y al emplear este tiempo, estoy hablando de un tiempo terminado. Yo jugué a fútbol cuando era pequeño. O ayer. No está conectado con el presente. No tiene ningún vínculo esta acción de jugar con el presente. Y añadimos "-ed". ¿Vale? Entonces, fonéticamente vamos a ver eso porque la "-ed", tiene tres pronunciaciones. Si va después de un sonido sonoro, como la "-ay", que siempre se pronuncia "-ey", al final de una palabra, pues "-ey", está terminando con un sonido de vocalo, que las vocales siempre son sonoras. Así que yo pronuncio esto como una "-d". Lo más importante es que nunca pronunciéis la "-e". Play it no. Es 218. Con solo 205 en sala. Pues muchas gracias. No sé dónde están saliendo. A lo mejor tengo a un bot. I played. ¿Vale? Entonces, pronunciamos "-ey", y la "-d". Played. Ups, vamos a ponerlo otra vez. Esto en rojo. Ok. Así. I played. Yo jugué ayer. I played yesterday. ¿Vale? Si la palabra termina, por ejemplo, en un sonido sordo, por ejemplo, trabajar. Aquí. No me venía ninguno ahí. Un momento. Esto es work. La K es sorda. No se utiliza la voz. Así que esta D aquí ya no va a ser una D. Va a ser... Ya hemos dicho que la O-R con W es a. Aquí está la K. La K es K. Y ya ponemos una T, que es la versión sorda de la D. Esto era played. Y esto es worked. Tienes que trabajar un poco para coger este K-T, K-T, K-T. Vale. Ok. Gracias, Miss Malingo 59. I worked. I worked. Yo trabajé ayer. Y tenemos un caso más, pero en ningún momento estoy pronunciando la E. Worked. Y el siguiente caso es... No preocupéis si ya estás familiarizado con todo esto, que voy a entrar en cosas más profundas ahora. Si yo coloco un verbo que ya termina en T o D, pues evidentemente, para pronunciar algo después, yo tengo que meter una vocada aquí. No puedo hacer wait o algo así. No puedo poner una T o una D justo después de otra T o D. Es imposible. Pero no hacemos E. Hacemos I. I waited. Yo esperé. I waited. I waited. Ok. Vale. Eso es la teoría. Ahora voy a decir lo que hacemos los nativos. Entonces, borramos todo eso y vamos a coger, por ejemplo, este de aquí y este de aquí. It worked. Entonces, lo que hacemos los nativos en conversación, porque no te da tiempo a hacer otras cosas, es hacer una D sin voz. Entonces, la D es played. Quitamos la voz. Played. No es una T explosivo. Es una D sin voz. I played. I worked. Aquí también. Entonces, la T es la... Esto fonéticamente es la D. Si yo le quito la voz, pongo un minicírculo aquí abajo. Y esto es lo que hacemos los nativos en conversación. I played. I worked. No, I worked. Cuando terminan los verbos con T, sí tenemos que decir waited. Ahí no hay ningún atajo. Pero a todo lo demás, olvídate de todo lo que he dicho y meter un T al final. Y a veces, incluso, imagínate que cojo, por ejemplo, el verbo look. I looked for... Bueno, vamos a coger ask, mejor. Preguntar. Este. Asked. 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 Her. I asked her. No, esto no es un buen ejemplo. Bueno, este verbo concretamente es importante saberlo. Porque K, T, H, es casi imposible. I asked her. No lo hacemos. Entonces, este verbo se quita la K. Y aquí hacemos nuestra I asked her. I asked her. Hacemos como una D. I asked her. La H se elimina de esta palabra. I asked her a question. Le hice una pregunta. I asked her a question. I asked her a. I asked her. Enlazo esta R con la A, que es una schwa. I asked her a. Fíjate cómo cambia. I asked a más R. Sabemos que es la A larga. Ask. Asked. Vamos a ponerla en fonética. I. Asked. Alargamos aquí. Asked. Voy a poner la D. D. Re. Y luego la pregunta sería question. Así. Question. Entonces. I asked her a question. Esa es la única forma de decir esa frase rápida. I asked her a question. I asked her a question. But she didn't answer. Pero no me contestó. I asked her a question. Ok. Entonces. Eso es una de las cosas. O sea que a veces ni siquiera pronunciamos la E D. Porque viene una consonante. No me doy ningún ejemplo ahora mismo. Que viene una consonante justo después. Y entonces es demasiado difícil pronunciarlo. Estoy pensando. I looked for. I looked for. Es que no me viene ningún ejemplo. Pero a veces. Fíjate que tanto. ¿Cómo se pronuncia? Y a veces ni siquiera lo pronunciamos porque es demasiado difícil hacerlo. Así que. Vale. Eso es verbos regulares. Lo que vamos a ver ahora son lo que llamamos los verbos irregulares. Y por desgracia. Muchos de los verbos más comunes que hay en inglés son irregulares. Digo por desgracia porque es muy fácil recordar que añadimos E D al verbo y ya la tenemos en pasado. Pero lo que tenemos que hacer es aprender estos verbos. Como por ejemplo. Comer. O ver. O incluso el verbo to be. Es un verbo irregular. O el verbo come. Y incluso vamos a poner el verbo put aquí. Por ejemplo. Eat. Ya lo vimos con la tabla. Eat. En pasado. Es así. Que la fonética es eight. Eight. Estamos con la segunda columna. Yo como. I eat. Yo comí. I ate. See. El verbo ver. En pasado es así. Su fonética es o. I see. Cuando aprendes inglés al principio. I see a table. Veo una mesa. Por ejemplo. I saw a table. I saw a table. Eso ya es más difícil. Aquí metemos una R. Si hay una vocal después. I saw a table. I saw a table. Mucho más difícil pillar. Saw. Que see. No porque sea más difícil. Sino porque esto es lo primero que aprendemos. Y entonces ahora tenemos que aprender otra forma de pronunciar ese verbo. Verbo to be. Por supuesto en pasado es was o were. Pero no te dejes engañar porque was se queda con schwa was, was y were en conversación se queda también con schwa. Were, were, was, were. She was there. Ella estaba ahí. She was there. O nosotros estábamos ahí. We were there. We were there. We were there. We were there. Ok. Sé que eso cambia también. Bien. Luego hay otros verbos como por ejemplo come, que esto no es una e mágica, pero en pasado sí. Hace que la a se pronuncie como el escenario, que es a, come, came. En el instituto los críos siempre aprenden come, 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 come. Pues come, came. No te sirve de nada. Come, 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 come. Solo te sirve para el ejercicio del examen. Y luego hay verbos que son irregulares porque son iguales en presente que en pasado. Put, put. Y ya por contexto tienes que saber lo que significa. Pues es igual que en castellano cuando se dice cosas como por ejemplo compramos. Yo no sé si ese verbos está en presente o pasado. Nosotros compramos una camiseta cada vez que vamos al acento comercial. Nosotros compramos una camiseta ayer. Por el contexto se entiende. Vale. Entonces, luego yo voy a hacer un llamamiento aquí que las, hay cinco verbos que yo les llamo los verbos, los cinco verbos más difíciles de la lengua inglesa. Yo le llamo así. Vale. Que son comprar, en pasado, es traer, en pasado. No os preocupéis porque todos van al mismo sonido. que es pensar, que es think, es pillar o coger, catch, y es enseñar. Esos verbos en presente, buy, bring, think, catch, teach, no está mal, no es tan difícil. He oído unos cuentos, pero es cierto, cuando estos verbos están en una oración se unen y cambian el sonido. Muchas cosas cambian cuando todo esto está en contexto. Por eso es muy importante tener unos conocimientos globales de la fonética porque no solamente es la tabla. La tabla es individualmente. Pero, ¿qué pasa cuando esos sonidos, uno está al lado del otro, nosotros omitimos sonidos o añadimos sonidos o lo decimos rápido, todas las formas débiles? Hay muchas cosas que pasan en conversación. Dejo ahí en el chat también. Ahí está mi curso premium de fonética. Entonces, buy, todos vamos con la o largo. ¿Os acordáis que esto de aquí, que os dije, recuerda los labios así, y alargar, y lengua atrás? O, o. Entonces, el pasado de buy, se escribe, todos estos se escriben así. O-U-G-H-I-T, O-U-G-H-I-T, T-H-O-U-G-H-I-T. Y estos dos son a-U-G-H-I-T, pero se pronuncian igual. Y esto es a-U-G-H-I-T. Entonces, todos se pronuncian la o larga más la t, cambiando la primera consonante. Buy, bought. Esto es una U. Bring, brought. Trajo. Think, thought, pensé Catch, caught, pillé, cogí Teach, taught Entonces, seek, sort, sort Es una ask sin más tanto presente como en el pasado No se complica mucho Easy En USA suelen pronunciar ask sin más tanto para presente como para pasado Sí, lo que pasa es que si lo dices en pasado lleva ed Se dice I asked him, no se dice I ask him Se dice, da igual si estás en Estados Unidos o no Se pronuncia esto y esto no se pronuncia I asked him Es demasiado difícil para los nativos hacer eso Entonces, aquí buy bought Muy fácil de identificar Buy, mucho más difícil decir bought ¿Dónde pillaste esa camiseta? I bought it yesterday Y esta T, las T's son consonantes aubiolares Muy sujetos a asimilación fonética Es decir, cambiando esa T por otro sonido O simplemente una parada Entonces, si yo digo, por ejemplo, them aquí Pues cuando hay una T justo delante de una consonante Y no una vocal Esta T se cambia Entonces, yo incluso hago una parada Imagínate que escuchas eso fuera de contexto I bought them there Las compré allí I bought them there Muy difícil Entonces, presta mucha atención a estos cinco verbos A lo mejor traje no es tan común traer Pero caught, o sea He taught me Él me enseñó He taught me Eso es súper difícil de apiar Yeah I caught a cold I caught a cold Pía un resfriado Mucho más difícil Entonces, hago un llamamiento a estos cinco verbos Aparte de todos los otros irregulares Por supuesto, hay que mirar los verbos Las listados, estos dichosos Entonces Ahora vamos a ver Volvemos a nuestro primer verbo I play football Para terminar ya El pasado Y la fonética del pasado Ver cómo nosotros negamos Y formamos preguntas Porque hemos dicho que en pasado Añadimos la ed Hacemos una d sin voz I played football I played football Played football To football Aquí una d Uniendo con f Ahora Cuando las frases están en negación O en interrogación Nos alivia muchísimo Porque no tenemos que preocuparnos Por el verbo Si está Si es irregular O regular O lo que sea Porque Yo voy a hacer la frase ¿Jugaste a fútbol? Did You Play Fútbol? Entonces En esta frase Yo empleo Al principio De la frase El verbo auxiliar Did Did Es Ya nos indica Que es el pasado Así que el verbo Ya no se pone En pasado Sino se deja Así Sin la ed Did You Play Y cuando nosotros Hacemos esta pregunta En segunda persona Unimos aquí Hacemos Did Did you Did you play football? Did you play Bueno, esto es una pregunta Did you play football? Así que ¿Qué significa pronunciar Sin voz? Ok Ya, vale Sin voz es La consonante Las consonantes Pueden ser sonoras O sordas Sin voz No muda Muda Es cuando nosotros Hacemos Por ejemplo El verbo Sabe conocer La ca Es muda No No se pronuncia ¿Vale? Sin voz Es Articulamos Sin que vibran Las cuerdas vocales Entonces Si yo digo Por ejemplo Esta palabra Diez La T Es sin voz La E La N Es con voz Entonces Es T En Activo la voz En T En Ten Ten Todos las vocales Son con voz Las consonantes Pueden ser Con O sin Así que Did you Alright Vamos ahora Entonces Did you play football? Eso es la pregunta Si nosotros Queremos convertir eso En una negación Es simplemente Yo no jugué a fútbol Por ejemplo Es I Didn't Play Football Negación en inglés Siempre es Alverbio de negación Después de un auxiliar Y el auxiliar Dependiendo del tiempo verbal Que nosotros estamos usando Que en este caso estamos usando El pasado simple Es el did I didn't play football Para presente es don't I didn't ¿Qué pasa con esta T? Pues yo Normalmente No la voy a pronunciar Todas las palabras Que llevan Not Al final de negación La T En la mayoría De los casos No se pronuncia No te preocupes No tienes que decir I didn't Play Porque la Aquí tenemos una consonante Y aquí tenemos otra Y T Entre consonantes No se pronuncian Los nativos No lo hacemos So I didn't play I didn't play football I didn't play football Did you play football? Y así es Entonces Cuando empleamos el did Recuerda Deja el verbo en presente Y recuerda Esos cinco verbos Irregulares Que son súper Súper difíciles Para alumnos Para pillar Y muy comunes Como el verbo pensar Y el verbo comprar Así que Muy importante Alright En español Son sonoras Sí Hay algunos que también Las consonantes Son sordas también Pero no tanto Como en inglés En inglés Son totalmente sordas Thought you ¿Cómo pronuncia Thought you? Ok Vale Pues Esto Thought you Vale Aquí tenemos Lo que se llama Asimilación fonética Es decir que Thought you La te Más La ya Igual a Ch Thought you Por ejemplo Yo pensé Pensaba que lo sabías Voy a poner la frase aquí I Thought You Knew I Thought you I thought you knew I thought you knew I thought you knew Difícil, ¿eh? Si no sabes estas cosas I thought you knew Yeah, I knew Lo sabía I knew Ok Alright ¿Qué más tengo por aquí Para vosotros? We're caught in a trap Elvis Presley Efectivamente Es difícil, ¿eh? Pillar el We're caught in a trap Caught in El dice Vamos a poner la frase Estamos atrapados En una trampa El lo que hace En la frase Primero Esto es Caught Lo que hemos dicho antes El es Estadounidense Entonces Redondea menos los débios En lugar de caught Hace Cart 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 La lengua está atrás Cart Cart in La D Lo enlaza Como D Lo que llamamos El flap T Convertimos en D Cart in Cart in Y enlazamos aquí We're Vale Falta aquí Esto We're Esto es La contracción We're Cart in a trap No sé si Suspicious minds Efectivamente Ya Esa es la canción De Elvis Presley Suspicious minds Caught in a trap Ok Bueno Pues eso es lo que yo tenía Pensado Para Todos los que estáis en la sala Si hay gente nueva Por favor Dadle a like Que me gusta Ok ¿Cuándo haces un vídeo Explicando cómo se dice Algo en inglés? No entiendo esa pregunta Tani Pensaba que eso es lo que estaba haciendo Intentándolo Ah La he borrado Vale Ok Vale Dale a like por favor Para finalizar Este Siempre digo Que por la comunidad Dentro del canal Podéis dejar cualquier comentario Aunque sea de El directo de la semana anterior Yo las veo Las leo todos Y si quieres que yo explique Algo En uno de estos directos Pues déjala Porque a veces Me cuesta trabajo Estar en el chat Estar con lo que yo tengo pensado De coger de aquí Y meterlo aquí Pero bueno Si lo dejas así Yo siempre las apunto Y las tengo apuntadas Y al final de la clase Lo explico todo En negación Lo admito por completo O uso una teclota A veces haberlo escuchado así A menos que me falla el oído Michelle Vale Si nosotros decimos Si nosotros decimos Una te al final Entre consonantes La guitas I don't play De la N a la P I don't play I don't play I don't play Si lo tienes Con una No es una glodal No es una I don't play No es directamente I don't play I don't play No No hacemos eso Cuando está entre consonantes La guitas Y si está delante Un abogado Pues enlazas I don't Topen Por ejemplo Ok Bueno Gracias Gracias a todos Y nos veremos El sábado Que vienen Recuerda que Si alguien está interesado Dejo aquí El curso Premium Mío De fonética Donde explico Todas esas cosas Dentro de un curso Que es un poco más Llevadero Para tenerlo todo Organizado Y Si tienes un nivel Básico Muy 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 Elemental También Dejo aquí El curso Básico Mío Que son 32 Lecciones Todos con Tips de fonética Con vocabulario Con estructuras Con muchas cosas Así que Vale Bueno Un placer Para estar con todos Ustedes O podemos tutear Con todos vosotros También Y espero Veros también La semana que viene Para la siguiente clase Seguiremos Con este mundo De la fonética Y aprendiendo También espero Estructuras Mezclándolo Con fonética Con gramática Y al final Todos terminaréis Hablando inglés Perfectamente Y no me necesitaréis Eso espero Eso es mi deseo Chao Gracias a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias a todos Gracias a todos